Recibe Arturo Núñez medalla al mérito ciudadano por su liderazgo social. Villahermosa, Tabasco, 3 de diciembre de 2012. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, recibió anoche la medalla al mérito ciudadano Benito Juárez García, que le otorgó el partido Movimiento Ciudadano, por su liderazgo social y su aportación al desarrollo democrático del Estado. Al recibir este galardón en el Instituto Juárez de Lauja y en presencia de académicos, dirigentes de organizaciones empresariales y civiles, políticos, alcaldes y diputados electos. El mandatario electo dedicó este reconocimiento a quienes han luchado por la democracia en Tabasco desde hace 24 años. Núñez Jiménez asistió al evento acompañado de su esposa, la maestra Marta Lilia López Aguilera.